muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones se podría decir que el proyecto científico de la vacuna sputnik v producida en rusia en el prestigioso instituto científico gamaleya ha desarrollado un tenaz capacidad de resiliencia mientras la vacuna rusa no logra salir del banquillo de los acusados al que la empujan las dos agencias de regulación más importantes del mundo como la administración de medicamentos y alimentos fda de eeuu la agencia europea de la medicina ema por considerar aún que le falta publicar documentación científica respaldatoria aparte del papel con revisión de pares publicado de lances como resultados de seguridad y eficacia de la fase 3 junto a la regulatoria brasileña anvisa las entidades señales que la vacuna spune v aún plantea interrogantes gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo